Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y dide una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presenta Sin Filtros. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día jueves, ya se termina la semana. Arrancamos rapidito. Tenemos programón, tenemos invitados de todos los sectores. Sin Filtros, doctores. Hoy vamos a hablar sobre la salud, uno de los temas más importantes de todos los chilenos. Arranco presentando a la pandilla, los que me acompañan todos los días. Pancho Rego, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí tranquilito. Día jueves, la noche, muy contento. Preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Muy preocupado, pero muy preocupado por Giorgio Jackson. Es que ayer le pegaron muy duro por las redes sociales y salió toda la desconcertación a darle duro. Entonces, desde acá, ministro, un abrazo. Sé que ya no es un interlocutor válido para nadie, pero desde acá va nuestro saludo. Si quiere venir a ser panelista futuro cuando yo cambio de gabinete, bienvenido sea Sin Filtros porque parece que le queda poco en el gobierno. No, no sea así, oiga. Son brovillas. Está pasando por un mal momento, no tienen alguna onda. Sigue siendo Jackson ministro hasta ahora, ¿no? Eso dicen. Eso dicen, ya. Ok, René Naranjo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, Gonzalo, a todo el panel, aquí de lado y lado, a toda la gente que nos mire en la casa. Quiero recomendar este libro porque estamos a un mes, a un mes del plebiscito. Exactamente, a un mes y la nueva constitución de Chile con peras y manzanas, ¿no es cierto? Porque a veces leer el texto es medio farragoso, el texto completo, ¿no es cierto? Y yo digo, oye, hay aspectos que no me quedan claros. Bueno, aquí está procesada la información e interpretada de manera bien clarita. Son 80 páginas, está circulando este texto. ¿Y dónde uno lo puede adquirir eso? Totalmente pedagógico. ¿Dónde uno lo puede adquirir eso? Se lo averiguo durante el programa. Perfecto, y uno avisa. Le aviso. Les recomiendo a todos que tengan el libro, pero ¿dónde? Editorial LOM. Editorial LOM, sí, sí. Ayer lo repartió Paz. Ayer lo repartió Paz Suárez aquí. Sí, yo lo leí anoche. Está muy bueno, muy pedagógico, muy didáctico. Lo recomiendo. Ok, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí Gonzalo. Yo también estoy triste por el ministro. Porque ya el ministro Jackson se manda una detrás de otra. Ahora, ahora nos dice que es win-win, que de alguna forma aquellos que tienen los predios tomados lo vendan porque les conviene. Esto es como que a usted le vienen a saltar, entregue la cartera, win-win, salvó la vida y se quedan con la cartera. Exactamente lo mismo. Está llamando a incentivar la toma de predios. Pero irresponsable, te lo digo en tu cara. Eres un irresponsable desvergonzado. Eso eres. Euge, sigue Jackson todavía como ministro, ¿no? Usted me va avisando. Juan Pablo Sangüesa, miembro de la revista Plebeya, conductor del programa Momento Populista, militante del Frente Amplio, a prueba para transformar. Juan Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas quienes nos están viendo. Yo hoy día también estoy con sentimientos encontrados, Gonzalo. Porque todos sabemos que han entrado los alumnos y las profesoras y profesores a clase. Y no sé cómo lo van a hacer. Cuando tengan que aprobar los ramos, se les va a caer el senador Chaguán encima. Viste que está medio paranoico ahí con todo lo que dice a prueba. Pero también tengo la seguridad que el sheriff Gaspar Rivas va a estar ahí para ayudarlos, como lo dijo ayer también en todos lados. Así que tenemos tranquilidad. Yo creo que hoy día todos amanecimos más tranquilos, ¿no? Después de la performance del diputado Rivas del partido de la gente. Ponga, por favor. Euge, póngame la... La idea de la estrella es que sea asistoso. Yo me reí, pero... El sheriff Gaspar Rivas... Ahí está. La máquina igual se rió, ojo. Hay un momento que él dice... La segunda sí. Hay un momento que él dice, voy a dar mi vida. Y un periodista le pregunta, pero... ¿Cómo va a subir? No, no, no. Desde acá al Congreso. Delirante. Bueno, yo creo que hoy día gran parte de la población amaneció más tranquila. Sí, sí. Es uno de los videos del año. Bueno, más tranquilos que él de partida. Es importante. Algo le están echando al café en el Congreso. Están muy cargados los cafés. Ya. Y pasan por el paraíso. El ciudadano Ricardo Neumann, ex constituyente. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Gonzalo. Y no tan preocupado, la verdad, por el ministro Jackson, porque yo creo que eso es solo un reflejo de algo mucho más profundo. Un gobierno que está mostrando la hilacha autoritaria. Un gobierno que ningunea a todos los que los precedieron con una estatura moral supuestamente superior. Un gobierno que censura periodistas. Un gobierno que interviene TVN. Un gobierno que empieza a tratar a los parlamentarios. Una ministra Sitches que le dice, se pegaron en la cabeza. Yo creo que esto es el mejor adelanto, es la mejor sinopsis de lo que podría pasar si es que este 4 de septiembre se aprueba el mal proyecto de constitución de la convención. En donde finalmente las libertades de las personas se van a terminar subordinando al autoritarismo de político. Y hoy día el gobierno nos está dando un espectáculo desde distintos frentes de cómo finalmente desde el autoritarismo se come la libertad de las personas. Ahí está el ciudadano Neumann. Euge, ¿sigue, Giorgio Jackson? Ya. Me va avisando. Ok, José Toro, abogado, actual secretario general del PPD, expresidente de la Juventud del Partido, experto electoral. Le ha correspondido encabezar las negociaciones del PPD en diversas instancias interpartidarias. Bienvenido José nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todos y contento. De a poquito vamos estrechando las cifras al rechazo y de aquí al 4 de septiembre vamos a ganar sin duda. Oye, José... Oye, ayer me adelantaron mi franja y parece que no les gustó, ¿eh? No, sí. Como que la criticaron a algunos. No, lo que pasa es que se enfrascaron en otros temas. La mía. Es que hay puros políticos, pa' mía. Hay que reivindicar la política. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. José, aprovecho de preguntarle el tiro. Giorgio Jackson, ¿en qué pie queda para seguir negociando los temas de la prueba, negociando en el Congreso? El mejor lugar para mejorar la Constitución es el Parlamento y los partidos tienen que hacer su pego. Desde el Parlamento. Miren cómo salió jugando, ¿no? Como que la tiró un poquito de corno. Mándele el currículum al gobierno, amigo. Usted es mejor. Renato Puña, médico formado en la Universidad de Chile, cirujano infantil de la misma universidad. Se ha desempeñado en el Hospital San Juan y en el Padre Hurtado, donde fue jefe de servicios. También trabaja como cirujano staff de la clínica alemana. Ha recorrido Chile de Arica a Punta Arenas operando a pacientes complejos. Es profesor de anatomía de la Facultad de Medicina y perdió las elecciones del Colegio de Médicos con Iskia Sicha, ¿no? Así fue. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los panelistas. Me invitaron a hablar de salud. Creo que lo mejor es leer esto y que toda la gente se informe realmente de cómo perdemos las libertades y cómo esto va a aumentar los problemas de la señora Juanita en el servicio de salud. Ok, Gonzalo Bacigalupe, profesor catedrático de Psicología de la Universidad de Massachusetts de Boston. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo la verdad estoy agradecido que me hayan invitado al Club de Toby. ¿Yo? ¿Y yo? Sí, bueno, no. Yo felicito... Eso demuestra que usted no ve los programas porque hay paneles donde dicen que hay mujeres. Por eso un palo innecesario va a partir el programa. Ah, estando con el pesquero. Yo felicito al panel del rechazo por no ser un club de Toby. Pero, ¿sabes qué quiero decir? Algo respecto a lo de Giorgio. ¿Ya? Yo creo que, mira, la verdad es que la gracia que tiene Iskia, Mario Marcel, que también se tuvo que disculpar. Giorgio, es que se pueden disculpar de estos errores, las tonteras. Estas tonteras, ¿qué dicen? Ah, qué nivel mal para la política. Porque, bueno, imagínate, si la derecha se tuviera que disculpar, se incriminarían. Y ese es un gran problema. Espera, espera, Gonzalo. ¿No está disputando delito? Porque yo soy de derecha. Tú me estás diciendo que si me tengo que disculpar es porque cometió un delito. ¿Eso estás diciendo? Estamos recién empezando, Pancho. No, no, es que yo le vi el tuit ayer, le vi el tuit donde dice que si la derecha se tiene que disculpar es porque cometió un delito. Yo soy de derecha, amigo, usted es de derecha. ¿Comité un delito? Sí, también lo cometió. ¿Comité un delito? ¿Comité un delito? No, 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 no. ¿Estáis jugando? Eso, amigo, es un delito. Eso es un delito. En cambio, el delito, falsamente calumnia. ¿Cuántos minutos? Típico. 9 minutos, récord. Superioridad moral. Récord, 9 minutos. Sí, por lo menos. Ya, Eugen, hoy día tenemos muchos temas. ¿Con qué quieres partir? Ah, el win-win. Bueno, muchos creen que Giorgio lo contrató a la campaña al rechazo porque hace cada declaración que prácticamente... Casi no hay que hacer nada. Bueno, tenemos... Sigue siendo ministro, ¿cierto? Sigue siendo ministro. Bueno, tenemos el win-win de Giorgio Jackson. Mírenlo. Muchas veces las personas van a querer vender. De hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, ¿caché? Y los tienen en conflicto. Y lo único que quieren es venderlo y irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene. Uno puede generar una situación de win-win. Ya, eh... Magdalena Mervilá, Pancho Rego, no hay mentana ahí como que mordiéndose. ¿Quién? 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 Tú dale, porque es tu zona, es tu zona. Impresentable. Cabro chico. Cabro chico y además tratando de manipular la verdad como si los chilenos fuéramos tontos. Decir que alguien va a salir favorecido por querer arrancar de una zona en donde el Estado, su Estado, su gobierno no ha sido capaz de poner orden y que eso es un win, que eso es una ganancia, es impresentable. Y es una demostración más de lo errático, de lo profundamente errático que ha sido este gobierno. Yo creo que el gobierno dentro de esos fans autoritarios cree que los chilenos somos tontos, que vamos a escuchar palabras bonitas de un señor con gorrito ahí que es ministro y que, ah, sí, parece que es win-win. ¿Usted cree que somos estúpidos, señor Jackson? ¿Usted cree que es ganancia de que la gente hoy día esté escapando de una zona donde su gobierno y su ministra ni siquiera puede entrar por la falta de seguridad que usted no puede proveer en ese territorio? Por favor, no nos trate de tontos y no subestime a la ciudadanía porque este 4 de septiembre se va a demostrar que justamente ese afán autoritario está muy equivocado. ¿Pablo? Sí, yo tengo un matiz con lo que está diciendo Ricardo. Sí, consejo que es bien desafortunado creer que en escenarios de violencia y de temor alguien gana, ¿no? Yo creo que nadie gana y precisamente eso es un problema país que tenemos, un problema que tenemos como Estado de Chile. Y yo diciendo, no es su Estado, es de todos quienes estamos acá y más allá incluso. De hecho, el mismo pueblo mapuche hoy día está bregando porque se mantenga el Estado único e indivisible que es distinto a la nación, ¿no? Eso lo podemos hablar más adelante también. Bien, pero dicho eso, me parece que es muy importante entender que efectivamente se necesitan normas que logren avanzar en descongestionar este conflicto. Más allá de la frase puntual del ministro Jackson. Y me parece que en eso necesitamos todas las voluntades. Nadie sobra, ningún sector, ni quienes han sido víctimas, ni quienes son victimarios hoy día pueden estar fuera del debate. Me parece que es muy importante asumir esto con responsabilidad de Estado nuevamente. Creo que se requiere altura democrática para poder abordar un conflicto que no es del gobierno del presidente Orich, que no es del gobierno del presidente Piñera, ni de los de la concertación, sino que viene hace siglos y es urgente, urgente ponernos a trabajar, ¿cómo? Con más democracia. Si los demócratas creemos que con democracia resolvemos las cosas, al menos que alguien crea que militarizando se va a resolver algo, yo al menos no lo creo. Yo estoy de acuerdo en la parte final, amigos, respecto de que acá necesitamos ponernos de acuerdo en ciertas materias, pero cuando el gobierno se instala en el poder, ellos avisan con bombos y platillos que van a enfrentar el conflicto mapuche de una forma distinta, que hay formas diferentes de hacer las cosas, que acá la única solución no es desplegar a militares en terreno. Y es un gobierno que chocó con la realidad, al que le dijimos compadre, otra cosa con guitarra, es un gobierno que en la actualidad no ha estado a la altura y que parece más bien, más que un gobierno, un confech. Esto parece un pleno de la federación donde políticos irresponsables como George Jackson piensan que están discurseando en el patio de derechos de la católica, piensan que le están hablando a sus compañeros, piensan que pueden criticar y decir lo que quieran, pero la verdad es que la responsabilidad que tiene un ministro express como lo es George Jackson de tener una altura que esté en su cargo empoderado, demuestra que el gobierno no da al ancho, así de simple. Y acá nosotros podemos decir mil cositas, pero acá hay que pensar en los vecinos. Acá hay que pensar en esas familias que lo están pasando mal. Yo invito al presidente de la república, a sus ministros, el mismo George Jackson, a que vaya a darse una vuelta a la Araucanía, a que converse con los vecinos, a que le pregunte cuando la Araucanía se votó si querían o no, estaba de excepción constitucional de emergencia para poder controlar los graves hechos de terrorismo en la zona. Votaron cerca de 120.000 personas. El 80% de ellos dijo, sí, queremos militares porque queremos mayor seguridad. El mismo gobierno se tuvo que tragar sus palabras porque dijo que no iba a decretar el estado de excepción constitucional en la macro zona sur y la realidad le chocó en la cara. ¿Por qué? Porque hay familias que lo están pasando mal. Y es un conflicto que lamentablemente por la incapacidad política estoy de acuerdo, no solo en este gobierno, de todos los gobiernos para atrás. No le ha otorgado seguridad a los vecinos y en la actualidad no es solamente la Araucanía. Lamentablemente esto se está extendiendo a Bío Bío, a Arauco Castín Mayeco, y esto acaba de extenderse hace dos o tres semanas hacia los ríos. Tuvimos un atentado terrorista nuevamente en la Unión. En la Unión. O sea, para los vecinos de la Unión, ustedes saben lo tranquilo que era la Unión. Lamentablemente con este texto constitucional que se nos propone, este conflicto podría extenderse a distintas localidades de Chile en virtud de artículos como la restitución de tierras indígenas, como mecanismo preferente de reparación, con la eliminación del estado de excepción constitucional de emergencia, con la autonomía territorial, con el derecho a gobierno administrativo, financiamiento. Estamos frente a un problema grave y esta constitución no se hace cargo, esta propuesta, perdón, esta propuesta no se hace cargo de nada. Y eso los políticos tenemos que decirlo. José Toro. Yo tengo un punto contigo. Creo que sí se hace cargo. Y partir desde el reconocimiento de la plurinacionalidad, entendiendo que hay diferentes naciones dentro de un estado unitario como el chileno, es un punto para avanzar y es parte del diálogo. Ahora, yo comparto que las declaraciones del ministro fueron completamente desafortunadas. No solo esta, también la que tiene que ver con la exconsertación o con la supuesta superioridad moral. Yo creo que ninguna persona tiene ninguna superioridad moral de nadie. Vamos luego con la encuesta C, pero espérate un poco. Sobre este tema. Sí, sí. José, esto es un extracto de parte de una entrevista larga. Ahora, lo que puede seguir pasando es que vayan apareciendo nuevas declaraciones de esta entrevista, porque, ¿cierto? Primero apareció lo de la escala de valores, después aparece el win-win, entonces hay que ver el precio justo. Entonces van apareciendo y se van desprendiendo más declaraciones. José, ahí como una especie como empezar a esconderse, que puede seguir apareciendo. Para delante de la oposición, digamos, que está revisando, pero en la entrevista... Cuando un gobierno hace mal la pega, es deber de la oposición señalarlo. ¿Usted cree también que eso se tiene que censurar? Es nuestro rol. No existe ningún gobierno que no hable metido. Es censurable que la oposición fiscalice los malos actos del gobierno de Minnano. Hoy estamos escuchando a Pepe. Pero es que otro acto de autoritarismo aquí. Yo quiero dejarlo sobre la picheta para que lo respeten. Ahí a nadie lo interrumpió. Si nadie interrumpió, Pancho acaba de hacer un discurso de más de dos minutos, nadie lo interrumpió. Respetémonos, ¿ya? Por favor, adelante. Ok, gracias. José, es que a lo bonito, a lo bonito, entonces... Pero René, usted está con el cronómetro. Sí. Por supuesto. ¿Está fiscalizando? ¿Está fiscalizando cuántos minutos los quedan? A un lado, pues... Es decir, hasta idea. No, tú dices pocas. Tú dices pocas. Ok, muchas gracias, por favor. No hay ningún gobierno que haya sido perfecto. Todos los gobiernos cometen errores. Y lo importante es cuando se reconocen. El ministro lo reconoció inmediatamente que la entrevista no había sido buena, que había tenido frases desafortunadas. Y pidió las disculpas correspondientes y pidió perdón. Yo me quedo desde ahí. Creo que la voluntad de aprender es lo más importante. Cuando uno es una autoridad del Estado, uno es ministro 24-7, los siete días a la semana, y tiene que cumplir y estar a la altura de la dignidad del cargo. Creo que el ministro ha ido aprendiendo y sin duda esta frase desafortunada no arruina su gestión. Sí. Tengo... Euge, ¿puedes poner la gráfica de Evópolis? Le pide... Aquí está. A ver. Le pide la renuncia a Giorgio Jackson. Ahí está. Emplazamos al ministro a dar un paso al costado. Evópolis pide la renuncia de Jackson afirmando que no ha estado a la altura del cargo. Magdalena Bervilá. A ver, yo creo que aquí tomo lo que dice José, si las personas se pueden equivocar, pero no puede ser que en el gobierno uno tenga así como la peluquería contigo aprendo. Eso no es posible. Y es más, sí, estoy de acuerdo, uno puede cometer errores, pero la dignidad interior personal llevaría frente al error en cualquier lugar del mundo privado a decir pongo mi cargo a su disposición. Y aquí no es que solo metió la pata. Hoy día apareció, digamos, insulsa diciendo que se había quebrado la coalición. O sea, ayer el comentario... Lo dijo eso. El comentario... Sí, dijo que una coalición murió, que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir trabajando juntos, lo dijo, pero dijo que se había quebrado la coalición. ¿Por qué? Porque él está hablando de una superioridad moral, que es una superioridad que casi de los elegidos, de los iluminados, así como The Chosen One, así como en las películas, un poquito tipo Antares de la Luz, de un peligro mortal. Porque esa soberbia tan joven, que evidentemente la soberbia viene del joven, le falta templanza. Y no solo le falta templanza, le falta prudencia. Y es más, uno no puede tener en ese cargo que es tan importante a alguien imprudente. Y ha demostrado, pero es más, jugo, 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 jugo. No es que uno lo quiera criticar, él lo ha dado. Eso no puede ser. Y tú tienes razón, es ministro 24-7. Se le acabó el momento de la chela y el relajo y hacer el comentario. Él es ministro, no puede hacer eso. Eso muestra que es un inmaduro, un irresponsable y no tiene dignidad porque no es capaz de dar un paso al costado como correspondería frente a un tamaño error que se ha mandado. Yo prefiero un ministro que pida disculpas a un presidente que esté comiendo pizza cuando al país le caiga peaz. Perdón, y muy breve, Gonzalo. Lo que pasa es que esto de pedir disculpas ya es un patrón. Si esta fuera la primera vez, uno diría, bueno, ya, este gobierno pide disculpas, pero más que gobierno parece una academia de alumnos en práctica. Porque una tras otra, una tras otra, cada uno de los ministros y el presidente de la república tienen como una especie de círculo vicioso. Dicen algo, la embarran, piden perdón y casi que como que esto se reseteara. Y tienen el mismo derecho a embarrarla, pedir perdón y reseteo. Un gobierno de la república no puede funcionar como academia de alumnos en práctica. Y que Sitches pidió disculpas porque se pegaron un palo en el Congreso, pidió disculpas por el famoso Johncito. Mario Marcel pidió disculpas por las famosas florecitas que las compró en la calle. El ministro Grau, después de decir que la inflación podía ser buena para las pymes, también pidió disculpas. Jackson ahora viene a disculparse por la escala de valores que dicta el gobierno anterior. El ministro de Educación, que se nos había pasado colado, pidió disculpas porque quizás, quizás muchachos nos equivocamos en pedir que se cerraran los colegios. Quizás nos equivocamos. Entonces, es un gobierno que vive pidiendo disculpas. Aquí con Juan Pablo, ves que viene al programa, siempre partimos señalando oye, yo creo que fue una declaración desafortunada. Y estamos programa tras programa con lo mismo. Entonces, muchachos, llámenos a su gente para que se pongan a gobernar. Una pregunta, ¿ustedes creen realmente que se equivocó? ¿No es su genética lo que lo hace? Esa es una buena pregunta interesante. A diferencia de las arengas que escuchamos antes, es una buena pregunta. Tiran el error para provocar un efecto, pero en su interior... Yo creo que pasa... Yo creo que pasa... ¿Puede dejar de atacar el señor Borrego? Lo acabas de hacer, Borrego? Le estoy diciendo que es una buena pregunta. Acabas de dejar una embuñada de cabrón chico. Tiran, por favor. De cabrón chico. De cabrón chico. Tiran, me doy dos minutos. Ya, ok, gracias. Aquí está el crón, Beto. Si quieres, pónle, pero pónle. Yo creo que... Yo creo que aquí... Ayer me dié... Me vapulearon aquí porque yo dije que se había relajado, ¿no es cierto? Con este formato... Exceso negativo. Claro, porque hay un formato de internet que no tiene esta formalidad, ¿no es cierto? Del set de televisión, de las luces, de la producción, el equipo, todo esto. Que por supuesto te contiene. A uno más cuidado. Claro, algunos pensamos las cosas antes de decirla, incluso. Oye, pero en el internet es todo más relajado, más tranquilo. Y claro, pues se suelta la lengua. Y aparecen algunas convicciones como esta de... Que sin duda es una convicción de Giorgio Jackson y de parte del Frente Amplio, de una parte, de que ellos tienen esta... No tienen esta carga ética, digamos. En problemas éticos que tuvo la generación anterior. Pero que eso es una sensación que tiene profundamente arraigada el Frente Amplio respecto de quienes los precedieron. Y algo que está ahí metido y se sale de repente. ¿Te fijas? Ahora, ¿debe renunciar el ministro? Porque vi ahí el GC y veo ahí las peticiones. El oportunismo de Evópolis que sale diciendo. El partido del ministro Blumen, la Evópolis. Sí, pero... Pidiendo renuncia, digamos. Ojo, no solo Evópolis, tengo al senador Saavedra, que es del Partido Socialista. A ver, póngame la gráfica. Esto lo puso ayer en... ¿A dónde? Aquí está. Gastón Saavedra, arroa Gastón Saavedra. Cuando se tienen responsabilidades de Estado, hay que actuar con grandeza y generosidad. Si solo trascienden dichos que hay que salir a desmentir, entonces no se está a la altura de la investidura y es mejor dar un paso al costado. Arroa Giorgio Jackson. Le puso arroa, o sea, le llegó a Giorgio. ¿Juas Pablo? Sí. A ver, yo creo primero... Te quedaron 30 segundos, René, me dicen, pero te lo voy a guardar. Gracias. Te lo voy guardando. Eso me gustó. Te lo voy guardando. Te lo voy guardando. Te lo voy guardando. Te lo voy guardando, me gustó. Ya, Juan Pablo. Oye, no... Bueno, primero, yo como... Y también lo hemos conversado con Pancho. Uno como militante, desde hace hartos años, entiende que uno es militante 24-7. O sea, yo, en mis relaciones personales, con mi familia, en mi trabajo, en todo, uno tiene que entender que está expuesto, ¿no? Yo no soy, y estoy lejos de ser una autoridad del gobierno, por cierto, pero me parece que es muy importante dimensionar ello en todos los espacios. No hay espacios relajados ni menos relajados cuando se es ministro, ¿no? Partiendo por ese punto. Pero luego, también me parece que es un exceso exigir la renuncia. A mí me gustaría, como dice la tesis luterana, ¿no? Como decía Martín Lutero, por sus hechos los conoceréis. A mí me interesa mucho que a este gobierno le vaya bien, por cierto, me imagino que a todos nos interesa lo mismo, pero también me interesa que ponderemos a las autoridades de gobierno, no por lo que tuitean ni tanto por lo que dicen en Twitch, que insisto, no lo estoy avalando, sino que precisamente por el trabajo que hagan y la capacidad que tenga, en este caso, el ministro de las Express, de Sexpress, de articular efectivamente una vocería y un rol válido, en este caso, con el Congreso. ¿Habrá que discutir eso? Por supuesto que habrá que discutirlo, hay que discutirlo todo. Pero creo que por ahí pasaría una crítica más razonable, y recojo ahí también la pregunta buena de don Renato, que me parece que le pone ahí un ánimo bueno a este panel. ¿Don Gonzalo, doctor? A ver, no sé, a mí me invitaron para conversar el artículo 44. Pero, 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 sí quiero decir algo, porque una de las cosas, como son 11 principios ahí, qué sé yo, que vienen con este artículo, que es bastante extenso, se planteó ahí, lo planteó Renato recién, esta idea de que vamos a perder las libertades de elegir. Sí. Bueno, no dice nada que se pierda la libertad de elegir. Sí, se lo dice. Ay, Pancho, yo te dije algo cuando tú hablaste. Ya, pero te logramas, sí, amigo. No, 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 tenés que respetar. No, tenés que vender a respetar, Pancho. Calleito, calleito más bonito. Conoce eso, ¿no es cierto? Quédate calleito. Entonces yo creo que este artículo 44 es, por así decirlo, una deuda que tenemos con Chile. Me parece extraño tener a un médico que esté en el otro lado, en el rechazo, porque ¿cómo le podríamos inhibir o restringir la posibilidad de que todos y todas puedan acceder a la salud? En este momento, ¿quiénes pueden elegir? Más o menos son las personas que están en las ISAPRES. No. ¿Ya? Alrededor del 3.3 millones, alrededor del 18%, el 76% están en FONAS, en el sistema público. Y una de las cosas que sucede, y a mí me parece extraño que un médico esté en este otro lado, porque yo me imagino, tú trabajas en el mundo privado y público, tú quisieras servir a las personas del sistema público del mismo modo que se sirven o se atienden en la clínica alemana. Y eso, en alguna manera, es el estándar que esta nueva constitución propone. El que el Estado provea las condiciones necesarias para que todos y todas puedan acceder efectivamente a una salud de calidad. Y bueno, y esto es importante porque el gran secreto en este momento es que el sistema privado está fundamentalmente subvencionado por el sistema público, muy bien, pero incluso en las atenciones se paga menos a un hospital público que al que se le da a la clínica privada. Y sabemos, sabemos, que en esta nueva constitución va a existir el sistema privado. Igual, van a haber prestaciones, pero con reglas que nos ayuden a una mayor equidad y que todos puedan subir a la calidad que puede ofrecer usted en la clínica alemana, pero que no le puede ofrecer en el sistema público. Renato, usted estaba así con la cabeza, ¿sí o no? O sea, yo creo que, Gonzalo, soy médico y como médico atiendo igual a la gente en el servicio público. pero las condiciones son muy distintas y las listas de lo que... Yo escuché, yo escuché, yo escuché. Yo atiendo, es más, le digo que yo me jubilé el primero de mayo, tengo 65 años, a mucho honor. Ah, pero se ve muy joven. Muchas gracias. ¿Y por qué me jubilé? Básicamente porque iba al hospital público y un día estaba el sindicato número uno en paro, entonces no se podía atender pacientes. Otro día no llegaba el auxiliar de... Otro día faltaba... Entonces al final iba a dar explicaciones a los pacientes por qué no lo estaba atendiendo. Y eso es la verdad que me molesta y me indigna como chileno y como médico. ¿Por qué tenemos esa diferencia? ¿Qué es lo que se quebró? Cuando yo empecé a estudiar medicina, los hospitales públicos eran el faro de la salud. En este momento los hospitales públicos no tienen la vanguardia del faro de la salud. La pandemia nos mostró que la asociación público-privada era virtuosa y clínica alemana y otras clínicas ayudan a los servicios públicos con exámenes que no se hacen en el sistema público. ¿Cómo el 75% de la población se atiende en lugares donde no se pueden hacer exámenes especialistas? ¿Por qué? La Constitución no limita y por el contrario facilita la posibilidad de que eso suceda. Queda todo en mano del Estado. Queda todo en mano del Estado. El Estado controla las instituciones, controla los seguros. El FONASA... ¿Por qué el FONASA llevamos 30 años pidiendo que codifique todo y no lo codifica? La Constitución actual porque el Estado es subsidiario y no es un Estado que de alguna manera asegure esos derechos. Y Gonzalo... ¿Qué tiene que ver con esa política? Y lo último que te digo, ¿por qué los hospitales están endeudados? Porque el seguro del Estado que es FONASA no les paga lo justo por las prestaciones que hacen. O sea, al hospital le conviene no tener las camas ocupadas porque así no pierde plata. Porque FONASA le paga cuánto por tener un paciente hospitalizado. No le paga el valor. Entonces, esas son las cosas que indignan. Esas son las cosas... A mí también me indignan, pero la Constitución justamente, si podemos leer lo que dice... Sí, digámoslo. El artículo 44. El artículo 44, toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral incluyendo sus dimensiones físicas y mental. El Estado debe prever las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible la salud. Este es un principio de los meses. Considerando en todas sus decisiones el impacto de los determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Entre paréntesis, la salud no solamente está asegurada por tener una buena atención médica, sino que también por una serie de otros derechos como buena alimentación, respirar aire limpio, etc. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Un gran problema hoy en día en que todos los pacientes y sus familias tienen que gestionar los distintos especialistas donde no hay integración. Donde en el sistema privado además se hace una serie de intervenciones médicas que no son necesarias. Porque, bueno, el sistema privado funciona por el lucro. No, pero eso se lo está diciendo y eso no te lo acepto. No puedes decir que se está operando cosas que no corresponden en el sistema privado. Eso, si es así, dame los datos y lo llevo a los tribunales. Podemos hacerlo, sí. Bueno, de hecho, hay muchos casos tribunales. Usted dice que ha dicho dos mentiras. Hay muchas cositas. Lo primero es que el panelista Chicalupe señala que lo único que tiene es posibilidad de libre elección y lo dijiste textual son los amigos que están en ISAPRE. Yo te quiero mirar cómo funciona el sistema. El sistema funciona con ISAPRE y funciona con FONASA. Que son las aseguradoras, el prestador, una cuestión distinta. Eso lo tenemos que lito, ¿cierto? Para la gente que está en su casa. En ISAPRE tenemos 3.3 millones de personas mientras que en FONASA estamos cerca de 14.5, 14 de 6 millones de personas. FONASA funciona con dos modalidades. La modalidad institucional que son las adicciones en los Cefan como centro de atención de primario. El que te deriva y ahí cuando Mónica Pérez señala que todos vamos a tener que pedir primero una consulta en el consultorio dice la verdad porque así funciona el sistema público. Y eso es porque los amigos de Frente Amplio cuando lo critican es porque no tienen ni idea de cómo funciona. Porque no están asociados a la continuación. Pero René, lo que está diciendo no está en la continuación. René, René, tranquilo, René, René, por favor. No, René, a la altura del debate, a la altura del debate, a la altura del debate, René. Para que primero entienda la idea y después usted la puede reanir, pero primero entendamos bien. Entonces, son 3.3 millones de personas que están en ISAPRE. Tenemos 14.5, 14.4 millones de personas que estamos en FONASA. Eso estamos asociados a un Cefan que es nuestro centro de atención primario. Tenemos un racismo hospitalario también al cual nosotros nos darían de forma preferente. Esas personas que estamos en FONASA tenemos la posibilidad de atención institucional. Da lo mismo si es A, B, C o D. Eso es gratis en atención primaria. Eso lo tenemos carito. Ahora se elimina el copago que es un volador de luces, pero después podemos hablar de eso. Pero esas personas que estamos en FONASA, amigo mío, ¿va interrumpir? Sí. Ah, perfecto. Entonces la dinámica es programa. Me parece. Entonces yo después también cuando lo interrumpo no sé qué dije. Y la gente y la gente de FONASA, y la gente de FONASA, amigo mío, como yo y como mi familia, tenemos la posibilidad de comprar un bonito de libre elección. ¿Por qué sirve ese bonito de libre elección? Porque cerca de 6 u 8 millones de personas que estamos en FONASA tenemos y ejercemos el derecho de la libre elección para poder atendernos en prestadores privados. Te lo pongo con un ejemplo para la gente que está en su casa. Yo fui papá hace un año. Como yo fui papá hace un año, fui a preguntar a FONASA cuánto me costaba el parto de mi primera hija. En ese momento la chica de FONASA me dice que había una cosita que se llamaba el PAT, el pago asociado diagnóstico. El pago asociado diagnóstico significaba que yo podía ir a cualquier clínica privada que tuviera un convenio con FONASA y me podía atender en ella. ¿Saben por cuánto? 288 lucas al parto completo. Cuando en una clínica privada sin ningún tipo de seguro me costaba 6, 7 millones de pesos. Esa misma cooperación del mundo público y privado que te otorga en esta materia lo haces a través de la ley GES que por suerte en mi familia también la hemos tenido que utilizar. Hoy en día esos muchachos que somos los de libre elección que nos podemos atender lo que hacemos amigos míos es arrancar un poquito del sistema público arrancar un poquito del consultorio no porque los médicos sean malos porque los médicos son muy buenos. El sistema nacional de salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Lo que uno tiene amigo mío La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan tener esta situación. Se enseñaron que cuando habla alguien hay que guardar silencio. No, no, estoy leyendo. Soy leyendo. Y voy a seguir sin comandos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces en esta materia se establece en el número 9 del artículo 44 que la ley ya, amigo, tranquilo, tranquilo. Si yo no puedo seguir hablando yo sé que tiene su momento y aprovechenlo, está bien. Pero el administrador de fondos del artículo 44 número 9 establece que la ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Ese organismo público se va a llenar de platita a través de la cotización que se fija a través de la ley y de las rentas generales de la nación. Se dice que se podrán establecer cotizaciones obligatorias. Hoy en día la cotización obligatoria es de un 7% para aquellos que somos fonasa pero un muchacho de Zapre no te paga 7%, te paga un 10 con esta constitución interpretándola de forma hermenéutica como lo tenemos que hacer los abogados se elimina la posibilidad de elección sobre la cotización obligatoria que es el 7%. Entonces no me venga a mentir y lo segundo que no le puedo dejar pasar es que usted señala que la constitución vigente el Estado no tiene ningún tipo de deber y le voy a leer el artículo 9 de la constitución vigente para que se lo aprenda. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas en la forma y condiciones que determine la ley la que podrá establecer cotizaciones obligatorias vaya es precisamente lo contrario que usted decía mire usted va a rechazar para que la gente usted ponga que interpretaciones intencionadas se puede hacer de todos los textos y eso ya lo sabemos digamos oye el sistema es el artículo 9 al que refiere Pancho que mucha gente en la casa quizás no lo ha leído y es bueno leerlo con calma y de manera clara digamos que es lo que nos ha hecho Pancho el artículo 9 dice el sistema nacional de salud es financiado a través de las rentas generales de la nación adicionalmente la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadores trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema la ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de este sistema en ninguna parte se dice que se va a limitar el acceso a la salud bajo ningún aspecto y solo para recordar el punto 4 que citaba Gonzalo Bacigalupe corresponde al estado la función de rectoría del sistema de salud estamos de acuerdo ¿no es cierto? incluyendo la regulación supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas está súper claro que hay funciones privadas en el tema de la salud a mí me gustaría decir algo creo que es súper importante entender que el contrapunto inicial entre la actual constitución y la propuesta dice relación con que la propuesta no establece un sistema solidario a la hora de entender la salud efectivamente como lo dice Pancho se establece el deber del estado para la ejecución del preferente claro para las prestaciones de salud pero no está en el artículo 19 que es donde están las garantías fundamentales de los ciudadanos y ahí lamentablemente quienes somos usuarios yo también soy de FONASA perdón yo también soy usuario de FONASA y lamentablemente cuando mi derecho a la salud mi derecho a la salud que hoy día no existe como tal existe el derecho al acceso a la salud se ve vulnerado no tengo como recurrir a tribunales entonces no hay no hay interpretación leguleya que aguante una acción concreta cuando los funcionarios los usuarios que han sido vulnerados en su derecho a la salud insisto derecho a la salud necesitan recurrir a tribunales lo tienen que hacer bajo otros principios por ejemplo aquellos que les suben Pancho aquellos que les suben por ejemplo unilateralmente la ISAPRE sus planes sin consultarle a los clientes tienen que recurrir mediante el derecho a propiedad otros por el derecho a la vida el derecho a la salud hoy día está desprotegido entonces ¿por qué es muy importante entender que sea solidario el sistema de salud? porque eso evidentemente nos compromete a todos como sociedad en resolver una situación que hoy día es grave yo creo que es muy importante lo que sea el doctor Renato efectivamente el sistema de salud pública hoy día está fagocitado y necesitamos efectivamente darnos cuenta de por qué los que menos tienen los que más necesitan se tienen que atender en el sistema más desprotegido y que menos recursos tiene y solamente para agregar un pelo a la sopa no es primera vez que se trata de incorporar el tema de la solidaridad en la salud en Chile en el gobierno del presidente Ricardo Lago se intentó de impulsar el fondo de compensación solidario lamentablemente este fondo de compensación solidario se topó con dos limitantes primero que había parlamentarios de derecha evidentemente que se opusieron desde un principio a que se estableciera este fondo y segundo ¿saben cuál es? el tribunal constitucional ¿por qué nos dijo? inconstitucional aplicar esto entonces es muy importante también entender los contrapuntos entre ambas constituciones la antigua y la nueva para que podamos también formarnos una convicción de cómo tenemos que ir a votar este 4 de septiembre bueno aquí yo quiero leerles una cosa dice la salud es un derecho social fundamental obligación del estado que lo garantiza como parte del derecho a la vida el estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de la vida el bienestar colectivo y el acceso a los servicios bueno y ahí sigue mucho porque esta es la constitución de Venezuela y la verdad es que ahí está prometido en el papel pero en la práctica eso no se cumple no nos olvidemos en la pandemia y aquí podemos hacer el equivalente con Cuba cuando teníamos a esta actriz que era bien de izquierda llorando gritando porque no había ni siquiera confort ni no había ninguna posibilidad ni de salud ni de salud en Cuba pero supuestamente era el paraíso entonces a ver aquí yo no quiero comparar de que esto vaya a ser necesariamente así pero si nosotros ponemos el problema como primero ¿cuál es el problema? la señora Juanita está enferma lo importante es sanar a la señora Juanita pero en esta constitución no le importa sanar a la señora Juanita porque no pusieron la salud de la señora Juanita en el centro porque si les importara no les importaría que la señora Juanita se sane en lo público o en lo privado aquí básicamente lo que se pretendió es equiparar y generar lo público ahora la señora Juanita va a tener la cola donde además todos los disapres que no van a poder pagar adicional el 7% porque eso es verdad no se elimina pero por plata se termina drenando ¿por qué? porque si yo tengo que pagar un 7% para el Estado para FONASA y quiero tener disapres lo voy a tener que pagar aparte y probablemente mucha gente no va a poder pagarlo y por lo tanto la cola va a ser mayor eso 2 más 2 son 4 en este universo Magdalena sobre eso me quiero colgar José voy al tiro contigo tenemos a Daniel Stingo René Naranjo están felices en un live cuando habló del tema de las disapres el tema de la salud bueno este live parece que lo hace en los territorios donde él salió electo me da la expresión déjale que se guarde háganlo por su causa ya a ver vamos a escuchar lo que dijo Daniel Stingo sobre el tema de las disapres y la salud entonces ¿cuál es la consulta? ¿que se va a ver administradores privados? no se acaban las disapres porque ellos lucran con la salud y no queremos que alguien lucre con la salud el estado cuando administra esto no lucra digamos que la disapre como nombre pero puede tener otro nombre una aseguradora piedra sí pero sin recibir el 7% el particular tiene que poner de sus lucitas para tener ese seguro ¿se entiende? no va a haber un descuento y si hay un descuento que se determina por la ley no nosotros porque ya no lo hicimos lo harán los parlamentarios va a este fondo nacional de salud que es administrado por un órgano público se acaban las disapres como dice Daniel Stingo y si usted quiere atenderse tiene que ver su lucita aparte doctor René quiero a Gonzalo cuando leyó para alcanzar el más alto nivel posible de la salud el más alto nivel posible de que si el hospital tiene 100 y el medicamento cuesta 300 el más alto nivel posible va a ser comprar ¿qué? porque todo esto está hecho desde la emoción o sea yo creo que esta constitución es como buena cuando habla de gracias por reconocer lo que está bueno es como buena de buena instrucción cuando habla de la salud mental y fíjense que la única enfermedad que hay es la salud mental o sea la senadora Goich que ha peleado por el cáncer una barbaridad y no entró al cáncer el cáncer mata más gente que la salud mental los accidentes auto matan más gente las cardiopatías o sea las cardiologías las patologías cardiológicas matan más gente y eso no está no está no está nada de eso o sea eso va a estar en la ley probablemente digamos probablemente pero eso es en lo posible si lo posible no está no tiene presupuesto ¿cómo hacemos lo posible? es como aquí yo creo que fueron a la biblia y la multiplicación de los panes lo va a lograr que todos los hospitales tengan todas las cosas sobre las declaraciones del ex constituyente Stingo yo no queda más que agradecerle una vez más al constituyente Stingo por su honestidad o también por su incontinencia verbal porque la verdad es que hay varios temas en donde la izquierda dice no eso no es así no se interpreta así y unos días después sale nuestro compañero Stingo diciendo que era efectivamente como lo decíamos y ojo que se le sumó un compañero más Stingo Gaspar Domínguez Gaspar Domínguez no y el mismo ministro Jackson que ayer aclaró que efectivamente el tema del justo precio no necesariamente equivale al precio mercado aclarando otra fake news supuestamente imputada a nuestro sector yo en cuanto a salud quiero aterrizar un poquito la conversa porque cuál es el problema que tiene la salud en Chile el problema que tiene la salud en Chile es que llega tarde y que no se puede acceder porque depende del porte del bolsillo que uno tenga la constitución no resuelve ni un problema porque se hizo con espíritu voluntarista el artículo se parece mucho al artículo de la constitución bolivariana de Venezuela pero escribir palabras lindas en un papel no lo hace realidad por mucho que ese papel se llame constitución esa cuestión es básica y hay que entenderla porque efectivamente esta constitución en algunas partes más que constitución parece un poema pero el poema no se convierte en realidad si es que no hay recursos si es que no hay buenas políticas públicas y sobre todo si se centraliza toda la capilaridad de atención de prestaciones de salud en un solo gran prestador que es el gran hermano estatal ¿cuáles eran los dos problemas que había que resolver con este proceso? primero el que el acceso a la salud sea oportuno porque la salud que llega tarde no es salud hoy día llaman por teléfono a la casa de que a tu abuelito le salió la operación que venía esperando hace dos años y el abuelito se había muerto hace dos meses cuatro personas eso es un tema común solo para terminar ¿qué es lo que pasa con la espera? con los problemas de atención oportuna en la salud se multiplican las listas de espera porque pasan 3.200.000 personas que hoy día se atienden en ISAPRE al sistema único de salud y no solamente eso pasan 6 millones de personas que hoy día se atienden en el sistema FUNASA modalidad libre elección y con su 7% pueden elegir donde atenderse ese derecho que conquistó la clase media con mucho esfuerzo se lo quita la constitución y ¿qué es lo que pasa ahora? usted puede ocupar su cotización solamente en el sistema único de salud y si usted quiere atenderse en el sistema privado puede hacerlo pero pagando adicional entonces no solamente se extrema en la lista de espera un problema no resuelto sino que agravado por este borrador y segundo la salud va a ser más cara o más barata porque si usted quiere atenderse a donde quiere tiene que pagar sobre el 7% porque ese solo tiene que ser reconocido en el sistema estatal dos precisiones perdón dos precisiones hablaba de oportunidad en la salud eso está en la constitución palabras bonitas pero oye también está en la constitución boliviana y la venezolana tú dijiste que no estaba no no dije que no estaba dije que justamente el escribir palabras bonitas en un papel no los hace realidad pero está la oportunidad en la salud y la institución pública está en el punto 4 que no digamos cosas que no somos muchachos necesito porque confundimos la gente es que mira René está con problemas de entendimiento no dijo que no estaba dijo que si estaba no garantiza que eso sea real porque yo te acabo de leer la constitución de Venezuela y tú me vas a decir que eso es real leamos otra constitución porque usted tiene una fijación con la venezolana necesito saludar a mis auspiciadores Inversión Global señores y señores en Sin Filtro compra tu casa como aparece abajo compra tu casa en Estados Unidos por 25 mil dólares y obtén rentas de 750 mil pesos mensuales www.inversionglobal.cl 750 mil dólares en Estados Unidos rentas por perdón 25 mil dólares en Estados Unidos rentas por 750 mil pesos mensuales en Chile y la primera franquicia creada en el sur llegó a Santiago Tecnovox 66 sucursales en todo Chile personalizamos y protegemos tu celular con láminas Lenzun originales ahí está agarra el teléfono la camarita escanea el código y te aparece toda la información tiotecnovox.cl le damos las gracias está en Sin Filtros y tengo declaraciones Eugen vamos con Elia Molina ¿no? ¿Copago? ¿Quieres que? Vamos con Elia Molina y Copago ¿les parece muchachos? Elia Pauladaza Mañelich Elia Molina Paula Daza y la atención oportuna Paula Daza vamos con Paula Daza El verdadero problema para estas personas es el acceso a la atención oportuna las listas de espera los días de espera para resolver su problema de acceso las personas de Fonasa de estos grupos utilizan las prestaciones en las instituciones privadas a través de la modalidad libre elección tal es así que en el año 2021 el 53% de las prestaciones en la modalidad libre elección fueron en personas de los grupos C y B esto muestra que su problema principal no es el copago sino la atención oportuna trabajar en esto sí que sería una buena solución este anuncio no tendrá un impacto importante en la población ahí estaba la ex subsecretaria de salud Paula Daza fue subsecretaria o sea podría haber hecho algo al respecto la mejor administración de la pandemia de toda la América ¿no te suena? ojalá que la nombre subsecretaria hay una de las cosas una de las cosas que yo no te interrumpí una de las cosas que te voy a interrumpir que esta constitución hace es que rompe con esta cuestión de la ley del cuidado inverso ¿cuál es la ley del cuidado inverso? que es parte de lo que es el estado subsidio también es que básicamente el acceso a la salud a la atención está relacionada con tu capacidad de tener acceso a ciertos bienes en el fondo mientras menos vulnerable eres más acceso tienes a mejor salud eso es lo que ocurre ahora es muy interesante que el panel declarara una serie de problemas que existen ahora sí, existen justamente y existen bajo esta fantástica constitución que existe ahora ¿no es cierto? pero en cierta medida espera cuando el doctor yo quiero referirme a esta idea de que son palabras bonitas una constitución es acerca de construir un país mejor en este caso estos articulados este articulado el 44 apunta al cuidado de las personas y estoy de acuerdo contigo mucho de la salud tiene que ver con la prevención hay muchos otros derechos que existen aquí en el apartado 2 digamos en el capítulo 2 de esta constitución que justamente apuntan a las determinantes sociales de la salud y eso es muy importante en ese sentido cuando uno lee el artículo 44 que fundamentalmente se refiere a la atención en salud lo que uno encuentra aquí es que cada persona pueda obligar al estado a que cumpla con lo que está planteando esa es la idea de una constitución nos pone a nosotros en el siglo 21 en términos de asegurar la salud para todos porque no debiera ser un bien que uno consume consumir salud por así decirlo no es equivalente a ir a comprarse un pantalón al mojo Gonzalo mira acá es importante no solamente leer el artículo 44 hay que leerse la constitución completa y hay que irse al artículo 20 de la constitución porque estos derechos sociales amigo mío que tienen la gracia de que se consagran en la medida en que el estado tenga la capacidad de recaudar más dinero se satisfacen de forma progresiva una de las principales discusiones en derechos constitucionales si podemos o no judicializar los derechos sociales de segunda generación lo económico social cuando nosotros hablamos de la consagración de derechos lo importante determinar cuál es la capacidad que tiene el estado para poder satisfacerlo en la medida en que el estado no tiene los recursos y esto incluso se dieron cuenta los convencionales entonces tú estás yendo incluso más allá de lo que piensan los mismos convencionales de tu mismo sector que lo redactaron porque el estado mientras no tenga plata no te puede asegurar ese derecho a la salud y por eso el artículo lo dice de forma textual el estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales o sea propones que los que tienen más tienen más acá lo que tenemos que hacer es no solamente leer un artículo en particular y este es un consejo profesional que le puedo dar a mí le hace la constitución en su conjunto no solamente un artículo en particular pero yo también le quiero hablar a la señora que nos está viendo en su casa porque debe estar preguntando ¿y qué pasa con la salud finalmente? bueno lo que pasa es que finalmente esa cotización que hoy en día es un 7% se traspasa de forma inmediata a un fondo único administrado por el estado ¿desaparece la ISAPRE? no por más que el convencional extinto las quiera hacer desaparecer la pregunta amigos míos es a esas 3.3 millones de personas que están hoy en día en ISAPRE ¿son esas 3.3 millones de personas súper ricos? no son familias de clase media que con esfuerzo pagan su ISAPRE que llegan a fin de mes con suerte con un par de lucuitas yo le quiero preguntar a esas familias si usted cuando llega a fin de mes usted le sobra la plata o le falta entonces no la pueden tirar al aire ¿qué pasa con esto? que ese 7% se va ese 7% se va si para ti ese 15% de la población son los más ricos para mí no es clase media ese 7% que hoy en día usted paga que ese 15% aporta en ISAPRE ese 7% que hoy en día si hablamos todos al mismo tiempo no va a escuchar a la gente en la casa entonces amigo tranquilo ese 7% ese 7% que hoy en día usted paga que mañana puede ser un 10 después puede ser un 5 porque está fijado por ley ese 7% obligatoriamente obligatoriamente pasa a ser administrado por el Estado díganme ustedes ¿qué familia chilena tiene la capacidad hoy en día de clase media de pagar un 7% más un 7% adicional para apostar en ISAPRE? aquellos que son efectivamente los más súper ricos de este país entonces esta constitución a usted le quita la posibilidad de libre elección y los traspasa a todas aquellas personas que no puedan tener su seguro adicional al sistema estatal amigos en el sistema estatal tenemos 2 millones de personas en lista de espera para una consulta especialista con un promedio de demora de atención de 506 días díganme usted si somos 15 millones en FONASA vamos a tener más o menos menos colas con 3.3 millones de personas más 2 más 2 pues ¿sabes lo que pasa? es que yo no puedo comparar un sistema que atienda al 15% de la población con un sistema que atienda al 85% de la población un sistema del 15% de la población que depende de tus ingresos que depende de tu capacidad de pago que depende de tu capacidad de pago versus un sistema que tú no tienes capacidad de pago 2.700 millones son el 85% eso es lo que el 85% de la población la aporta FONASA díganme cuánta plata sería de ISAPRE a FONASA 49 millones de pesos es lo que el 15% de la población la aporta FONASA por supuesto o sea es más plata de ese 15% y tú me dices que la clase media está toda en ISAPRE no es así amigo no te digas amigo no hacer que beses las palabras eso dijiste cuando le falta argumento no en vez yo dije pero si los números están hablando de personas que están en ISAPRE no son súper ricos eso te dije tú lees tú lees una pregunta breve ¿cuánto más gasta el sistema privado por asegurado versus el sistema público por asegurado? el presupuesto total de FONASA son los 2.700 más los 7.100 millones ¿cuánto gasta el seguro privado y el seguro público? ¿cuánto gasta el Estado por cada paciente y cuánto gasta el sistema privado por cada paciente? ¿qué diferencia hay? ¿cuánto gasta? porque no lo sé 3.000 pesos más el sistema privado por persona por lo tanto un problema de recursos ¿no? de gestión solo de gestión perdón nosotros solo con gestión vamos a resolver el problema de 15 millones de chilenos le voy a hacer otra pregunta ¿cuál es el problema que tienen los seguros privados y el seguro público? ¿cuál es el problema maldad? pero si ninguno de esos va a dejar de existir esta constitución uno lo leye y uno lo hace van a seguir existiendo todos los que estamos en ISAPRE tenemos pago de seguro complementario y yo por primera vez puedo optar en ISAPRE para tener mejor salud porque tengo una condición familiar que me quiero cuidar y toda mi familia es atendida en el sistema público y cuando uno dice mira solo es gestión no, no es solo gestión es recursos y no es igual comparar no es igual comparar un sistema que atienda un 15% con lo mismo que aportan a un sistema que atienda un 85% con menos plata pero es que hay cosas que estamos confundiendo el sistema público privado o la salud en Chile con los pocos recursos que somos país de la OXE que gasta menos tenemos estándares de salud comparados con el país europeo eso habla mal de la salud pública y de la salud privada en Chile habla pésimo en realidad si seamos políticos no, pues no ahora si yo te estoy diciendo que la salud privada gasta 3 mil pesos más por personas de eso hay un problema de que se está gastando mal el dinero en algún lado y si yo te digo que el gasto en licencias médicas que gasta FONASA y que gastan las aseguradoras privadas es un 30 un 40 hasta un 60% del per cápita no crees que ahí hay un problema que hay que solucionar oye yo creo que el sistema nacional de salud hay que mejorar eso sin duda eso es el acuerdo yo dígame un segundo veo que todos tienen sus cafecitos yo también quiero mi café por favor voy a buscar mi café ahí está Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya lo sabe feel the love from every bean grano arábico ahí está mira como me preparo mi cafecito la máquina con cápsula ahí va pum puede seleccionar café chico o grande yo me selecciono un grande hasta ahora porque hay que seguir despierto y ahí mire mire como cae el café grano arábico get up stand up aquí lo tengo exquisito ya qué quería hacer usted doctor sí yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y los estados en Estados Unidos que tienen los sistemas públicos más fuertes para la salud son los que presentan mejores niveles de salud son los que de alguna manera pueden ayudar a compensar el que las personas que acceden a los sistemas privados son además las más saludables son además las que necesitan menos prestaciones y menos apoyo estatal porque las personas que acceden solamente al sistema público tienen muchas más necesidades tienen una serie de otros derechos que están conculcados en ese sentido lo que hace esta constitución es obligarnos como nación como estado a empujar porque las personas que están en el sistema público puedan acceder al mismo nivel de salud que acceden los privados porque en este momento la salud es desigual y eso es innegable en todos los sentidos de la palabra y el doctor que trabaja con niños y niñas en la consulta sabe perfectamente que la lista de espera para alguien que está en el sistema público en este momento es mucho mucho más alto y desigual que para alguien que está en el sistema privado que puede tener atención de nivel mundial pero agregar que esa ineficiencia de la cual están hablando es un cálculo que además no considera la falta de integración que tiene el sistema de salud no hay que tenerle miedo a la salud pública de hecho nos vacunamos todos porque funcionó el sistema público con la colaboración de los privados bajo reglas como dice acá de el estado este miedo no ayuda a pensar en cómo podemos hay que recordar además y don Renato lo sabe muy bien por experiencia personal nosotros tuvimos un sistema nacional de salud que la mayoría de ustedes no lo conocieron porque no habían nacido que era estelar en ese contexto hace 50 años construido con los gobiernos de Alessandri de Frey de Allende y que en realidad para ese momento fue lo que nos ayudó realmente a tener de alguna manera expectativas de vida mucho más altos debemos decir además que fueron los mismos el mismo gremio de colegio médico que de alguna manera se opuso finalmente y ustedes saben colaboró con lo que sucedió en el año 1973 hay que decirlo hay que decirlo yo creo que no hay que inspirar miedo esta es una constitución ¿dónde está Pinochet? ¿cómo le duele? ¿cómo le duele? ¿cómo le duele? sus compañeros de ruta sus compañeros de ruta compañeros de ruta cast y toda esta gente son parte de eso ¿para qué? ¿dónde está José Antonio? la superioridad moral ahí no te cabe cuando yo dije cuando partí mi intervención que dije que se perdían las libertades y tú me dijiste que no no se pierde la libertad y ahora la libertad el que tiene quizás pero ahora tú dijiste los obligamos a todos a todos a entrar al sistema ¿le gusta o no le gusta? y eso no es perder libertad dije a todos en el nivel podemos tener acceso a que puedan tener el tipo de servicio eso fue lo que dijiste bueno si quieres te fiersal lo que es un miedo puedes pedir disculpas puedes pedir disculpas como no es creo que es súper importante entender que primero el problema de la fila para atenderse en la salud no lo resuelve ni la actual ni la nueva constitución convengamos creo que hay un acuerdo más o menos en este programa con aquí ahora ahora si yo tengo yo comparto un poco esta distinción que hace Gonzalo respecto a la satanización ¿no? de lo público a mi me parece muy importante entender que la valoración de una sociedad uno también la hace en función de como trata a los más débiles de la sociedad y hoy día en materia de salud como sociedad estamos al debe y ahí Ricardo ponía un punto decía son palabras bonitas bueno pero esas palabras bonitas quizás son las que a quienes ejercemos en el mundo del derecho nos pueden permitir exigirle a la justicia que el derecho a la salud se nos respete y no solamente que nos garanticen poner un pie en FONASA o en ISAPRE o en el peor de los casos si es que no tenemos plata tener que hacer bingos para poder costear los millonarios tratamientos que hay en este país ojalá que lo podamos resolver entre todos yo comparto eso eso no es problema de fondo yo entiendo que habemos personas que podemos tener la posibilidad de estar en ISAPRE y por compromiso de verdad con el sistema estatal porque más no público estatal estamos hoy en día inscritos en FONASA nosotros y nuestras familias porque entendemos que hay un compromiso con el sistema no es mi caso ya yo no tengo libertad de elegir tú sí en este sistema yo podría tener la libertad de tener un prestador de ISAPRE pero tengo mi familia en FONASA esa es mi libertad y dar bien esa es mi libertad que hazme ahí nomás donde me corresponde por mi bolsillo que hoy en día te permite la constitución vigente de tener un seguro privado o un seguro estatal te permita ejercerlo en la medida en que tú la libertad cuando se está condicionada la libertad y lo realmente importante es que este borrador de texto constitucional te obliga a traspasarte a un sistema de fondo único estatal como lo ha dicho Daniel Stingo como lo ha dicho Gaspar Domínguez administrado por el Estado perdiendo la libertad de elección de las personas y eso va en contra de las mismas recomendaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud respecto del derecho a la elección y eso lo dice la constitución de forma textual o sea un fondo único administrado por el Estado pero siempre pensando en los que más tienen y usted como buen abogado usted sabe que nosotros teníamos que interpretar la norma en el sentido que corresponda eso depende de la gente depende de la gente a ver René pero acá lamentablemente se pierde la libertad de elección por parte de la persona yo diría que no tengo que hablar con la verdad que no quede la sensación que ya lo hemos leído hemos leído los artículos que los privados están excluidos del proceso de la salud nadie ha dicho eso porque tú estás diciendo que no se va a poder salir del sistema estatal y queda preso y todo aquello no no si si lo repites y te lo dije 7 más 7 o sea que más gráfico que 7 más 7 y un dato hay temas que tienen que ver con la constitución y otros temas que tienen que ver con las administraciones de los gobiernos con el ejecutivo voy a dar un dato respecto también de las cotizaciones en Alemania un sueldo promedio cotiza en seguridad pública en seguridad de pensiones eso ya en pensiones y en salud el 31% del sueldo el 31% acá es el 17% o sea también eso da la perspectiva de un estado que efectivamente le saca más dinero del sueldo a las personas pero al mismo tiempo le pone dinero porque le entrega los servicios de buena calidad le pone dinero en el bolsillo porque le entrega servicios de buena calidad y oportuno eso es un tema que tenemos que resolver como país eso es un tema que tiene que ver con los gobiernos con el Congreso que va a tener que hacer una ley yo estaba pensando ahora que escuchaba la discusión cómo va a ser el debate de la ley a partir de la Constitución en el Congreso eso va a tener que hacer este Congreso entonces de verdad que es un tema que requiere un esfuerzo mancomunado de las instituciones chilenas para solucionarlo y tomar decisiones que son drásticas en algún momento o sea como el aumento de la cotización entonces esto es cosas que van a tener que estar en la mesa y ver cómo y qué es lo que ocurre ahí pero no es la Constitución la que está limitando o quitando libertad me parece que es importante yo creo que es evidente que la Constitución está quitando libertad y lo hemos explicado de distintas formas cuando usted obliga a las personas a ocupar su cotización solamente en un sistema único de salud está convirtiendo ese ahorro esa cotización en un impuesto y se lo lleva solamente al Estado si la persona se quiere atender en un sistema particular en una consulta particular puede hacerlo lo hemos dicho varias veces René el tema es que para atenderse y poder elegir con la propuesta de Constitución va a tener que pagar el 100% de su bolsillo o va a tener que contratar sobre ese 7% que se fue un fondo común que ni siquiera ocupó la persona va a tener que contratar un seguro complementario pierde libertad y yo creo que aquí hay algo que estamos todos de acuerdo a ver yo creo que la salud en Chile es mala hay que resolverlo teníamos la oportunidad histórica a través de una convención constitucional de resolver los problemas de acceso que hoy día depende mucho de las lucas los problemas de oportunidad de una salud que hoy día llega tarde donde 40.000 personas murieron el año pasado esperando que los atendieran y el problema de calidad ¿qué es lo que pasa? lo que tenemos que votar el 4 de septiembre si aprobamos o rechazamos esta propuesta de Constitución y esta propuesta de Constitución no solamente no resuelve ninguno de esos tres problemas sino que los agrava las listas de espera se agravan porque ingresan 3.200.000 personas de ISAPRE más 6 millones de personas que hoy día están en FONASA libre elección el tema el tema del financiamiento para permitir acceso no solamente no se resuelve se agrava porque hoy día si alguien quiere tener acceso rápido a la salud privada tiene que pagar adicionalmente al 7% el problema de calidad tampoco porque esta Constitución para financiarse la propuesta de Constitución requiere 14 puntos del PIB entonces cuando nosotros decimos que las palabras que ocupan ustedes que yo creo que fue el problema más grave que tuvo esta convención constitucional y lo digo habiendo Estado las palabras los poemas las palabras bonitas que además vemos reflejadas en otras constituciones de países vecinos donde no necesariamente están viviendo esos maravillosos derechos pero que es lo que pasa las palabras bonitas solo para terminar la idea les pido 30 segundos les pido 30 segundos les pido 30 segundos solo para terminar la idea esta Constitución esta propuesta no está resolviendo los problemas y el problema más grave que tuvo la convención constitucional fue mucho poema y una falta grave de principio de realidad este tema nos da uno saca las cuentas los expertos nos dicen que las listas de espera se van a agravar hasta en un 71% entonces no se trata de lo malo que es el sistema actual porque ustedes se quedan estancados en el pasado se trata como esta propuesta de Constitución era una oportunidad para resolver problemas y en vez de resolverlos lo agrava nos aumenta las listas de espera hace más caro el sistema y nos quita libertades por puro humo porque por poesía no se dura veamos una gráfica de Juan Luis Castro ¿no? el senador ahí está póngala por favor este es uno de los temas senador Castro por anuncio de copago cero en FONASA tiene que ir acompañado de un gran plan para resolver las listas de espera que este es que es la atención oportuna la lista de espera que es el gran tema ¿no? yo estoy absolutamente de acuerdo o sea creo que acá nadie insisto yo creo que Ricardo cuando habla de la libertad de elección libertad de elección ¿para quién? en este sistema libertad de elección ¿para quién tiene la billetera para elegir? ¿y los 6 millones de mil elecciones de FONASA? porque cuando la libertad está condicionada a los recursos de la persona deja de ser tan libre entonces también esas palabras bonitas que adorna él creo que es la realidad y miles de chilenos que nos están viendo van a entender cierto que no es libre nadie hace bingo para una operación porque soy libre de hacer bingo o irme a atender un espacio a una clínica privada con una tarjeta pero además yo estoy súper de acuerdo con lo que dice el senador Castro o sea nadie acá ha condicionado el copago cero y listo no hablamos más de la salud tratamos que las filas se perpetúen de hecho precisamente ese es el camino copago cero nadie puede meterse en el bolsillo de los chilenos y por tanto me parece súper bien que tengamos esa libertad hoy día cuando se nos aliviana el bolsillo tenemos más libertad por cierto y por supuesto que es un problema país terminar con las listas de espera para todos derecha izquierda arriba abajo nadie puede estar a favor de eso super cortito Juan Pablo tú estás enfermazo ya me quedó claro ¿dónde te atiendes? ¿te atiendes siempre en el hospital público o vas a con salud? ¿o vas al Cefano o vas a con salud? ¿vas a Integra Médica? mira yo me enfermo afortunadamente muy poco pero me corresponde ir al de García Reyes que está cerca de donde yo vivo yo vivo en García Reyes con Agustina ojalá que no pero nunca te has atendido en Integra Médica pero nunca de eso dirección al aire pero bueno lo editan después por favor por mis derechos fundamentales me dicen que hay cuatro personas abajo me están esperando afuera bueno y me corresponde el consultorio que está ahí en el barrio lo entiendo perfecto pero ¿nunca te has atendido en Consalud o en Integra Médica en ningún lugar privado con un bono de FONASA? en Consalud cuando es chico ese es el punto no es cierto que solamente algunos pueden elegir y ahí es importante aclarar no es cierto que algunos pueden solamente elegir hay muchos que están en FONASA que se atienden en el mundo privado y eso ha sido virtuoso y ahí es el punto ¿por qué terminar con lo virtuoso y no ayudar a mejorar lo que está mal que eso porque la única la única la única la única la única la única explicación de eso la única explicación de eso es ideológico no hay otra porque vuelvo al punto la señora Juanita la señora Juanita está enferma el legislador o sea el papá ha estado el legislador el legislador el legislador el congreso a ver muchachos que termine Magdalena por favor yo digo que esto es ideológico profundamente porque la señora Juanita está enferma quien mejora la señora Juanita no importaría pero aquí si les importa porque si la señora Juanita tiene FONASA y se atienden con salud y la mejoran bravo bien por la señora Juanita pero no es eso ahora va a tener que irse a la cola y todos los que estaban en con salud también ¿por qué? porque dicen no se eliminan es cierto que no se eliminan en el texto pero ustedes cuando lean el texto tienen que aprender a leer entre líneas entre otras cosas porque los financiamientos son los que terminan entrenando no matan a los privados no en el texto los van a matar en el sentido de no recibir las platas que es lo que les permite el sustento y detrás de las ISAPRES que van a caer van a caer también muchas clínicas privadas porque de eso depende ¿estoy equivocada o no estoy equivocada? Soluciones apocalípticas no es apocalípticas no es apocalípticas es realidad querido es realidad eso no está en la constitución no por supuesto perdona perdona no está en la constitución hay que decir algo hay que decir algo a veces los cambios dan miedo son difíciles o son malos y tenemos una realmente o son derechamente malos y tenemos realmente una deuda tremenda esta constitución en relación a la salud no hace nada tiene un espíritu completamente distinta a la anterior no elimina la capacidad de tu atenderte privadamente que van a haber prestado pero lo que hace es que pone el acento en el cuidado pone el acento en que de alguna manera el acceso a la salud y la calidad no esté relacionada con la capacidad de mi bolsillo pero como no se está quitando 6 millones de personas la posibilidad de elegir y pagar una salud mucho más caro y de alguna manera hay un espíritu no, no hay interpretación hay un espíritu pero eso es un fondo único pero eso no hay interpretación ¿dónde dice que te doy que te doy que te doy no se puede utilizar pancho, pancho, pancho sí, conjunto de los fondos sí, conjunto de los fondos pero dónde no se puede no se puede no se puede medir el derecho a la salud y usted lo sabe solo basado en la capacidad de tener unos cuantos palos para poder pagar la operación de su hijo de su pareja usted necesita que de alguna manera se le aseguren unos mínimos esos mínimos no existen para la mayoría de la población todo esto de que si puedo acceder yo me atiendo fonasa yo también voy a un Cefam lo hago por opción porque podría tener ISAPE soy de esos privilegiados pero opté por la fonasa hace mucho tiempo privilegiado soy privilegiado soy una persona ¿no es tu esfuerzo? ¿tú no trabajas? ¿tú no trabajas? entonces no es privilegio te lo ganaste no seas hipócrita no seas hipócrita no tienen el ingreso suficiente para poder acceder a la mejor ISAPE o al mejor plan eso tiene que terminar se debe hacer se debe revertir la ley del cuidado inverso lo vuelvo a insistir quiero leer una derivada de la propuesta constitucional que es el derecho al cuidado que me parece que es súper importante que nos lo hemos leído en este programa en cuarenta y tantos capítulos el artículo 49 pero fíjate que es un punto muy importante a ti no te gusta como está escrito pero es un punto súper importante son iguales a la constitución de Venezuela las personas que cuidamos adultos las personas que cuidamos adultos mayores o hemos cuidado personas con discapacidad es un tema súper importante ¿Quieren leerlo? por eso quiero leerlo porque sé que sé que a la gente le llega mucho dice en el artículo 49 el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad toda persona el artículo 50 sigue tiene derecho al cuidado este comprende el derecho a cuidar a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte el Estado bueno garantiza por supuesto el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y ahí se habla por supuesto de niñas niños adolescentes personas mayores personas en situación de discapacidad y en situación de dependencia un punto súper importante dejar en la constitución súper cortito puedo seguir con la lectura poética por favor súper corto a propósito de que ustedes dicen que el artículo 44 no deja claro de que las cotizaciones se pueden ir exclusivamente al fondo del sistema nacional de salud administrado por político artículo 44 inciso noveno el sistema nacional de salud es financiado por cotizaciones obligatorias o sea ¿qué significa? que el 7% de hoy día en vez de poder ocuparlo en ISAPE en modalidad ¿dónde dice el 7% Ricardo? ¿no puede leer de nuevo? ¿no puede leer de nuevo? ¿no puede leer de nuevo? oiga lo dice el 7% perfecto no desinformemos no desinformemos o sea el 15 no, no es lo mismo para el bolsillo de la gente común no es lo mismo Ricardo es que tú estás el punto de fondo que yo te quiero decir es otra cosa independiente de la cotización que defina la ley que hoy día es el 7 no, no es independiente por Ricardo es súper importante el problema de fondo es que más allá de la definición legal del guarismo de la cotización lo que importa aquí es que esa cotización obligatoria que hoy día es el 7% se convierte en un impuesto porque solo puede ir a financiar el sistema nacional de salud si usted se quiere seguir atendiendo el sistema privado si usted quiere tener FONASA libre elección no va a poder hacerlo porque su cotización solo va a ser reconocida en el sistema único haciendo mucho más jaro la salud y haciendo mucho más larga la lista de espera me quedan 9 minutos y quiero mostrarles repercusiones doctor después voy aguantame aguantame un cazo ya 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 diga lo que tiene que decir muy cortito muy cortito bien breve o sea esta constitución piensen ustedes que tiene un articulado para la salud de los 20 millones de chilenos el articulado del agua tiene 5 artículos esta tiene 1 o sea como se preocupó la convención en hacer una constitución para la salud de los chilenos cuánto cuántos cuántos hospitales se necesitan en Chile y qué hay de la construcción de tenemos 40.000 camas necesitamos absolutamente ya muchachos han habido repercusiones durante el día sobre el live que hizo georgio jackson el panzer jose miguel insulsa senador dio una entrevista póngame por favor la gráfica me quedan 8 minutitos pero quiero que cerremos el programa de hoy con parte de las declaraciones insulsa partido socialista descarta avanzar en una sola coalición de gobierno tras dichos de jackson eso terminó de morir ayer pepe toro no a mi parece que es un criterio realidad nunca desde la intencionalidad del propio gobierno y la teoría de los dos niños nunca vio la voluntad real de avanzar en una sola coalición yo creo que eso es sensato hay dos coaliciones gobernando una el socialismo democrático y otra prueba de dignidad y eso es lo real y lo importante de este gobierno es que es capaz desde la diversidad de ambas coaliciones de trabajar en bien del país y no es la única declaración o sea de Urrestri el ego es de una soberbia brutal de Urrestri Urrestri un senador socialista de los más duros del senado insulsa la idea de una sola coalición murió Fidel Espinoza la táctica de las disculpas por whatsapp da más para un dirigente estudiantil que para un ministro Natalia Pergantilli el Cexpress George Jackson ya no es un interlocutor válido Raúl Soto presidente de la cámara los ministros no pueden salir a pedir disculpas todos los días por errores no forzados o sea estamos hablando y te voy a dar un ratito un ratito que uno lo filtra del congreso lo disfruta lo disfruta sin duda mira mira como se solasta ya siga pancho siga 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 esta manca que llegó a refundarlo todo que quería cambiarlo todo que venía con soltitura moral se pegó un costalazo en el piso compadre y está viviendo con la realidad de que son unos irresponsables y unos cabros inmaduros que no están a la altura para gobernar claro que sí y sabes por qué porque me preocupo por los 20 millones de chilenos que la estamos pasando mal con un gobierno irresponsable que no está a la altura en el congreso amigo mío la papita es que el sexpress ya ni siquiera ladren las puertas en los comités almuerza solo almuerza solo oye espere como lo van a hacer perdón para reventarlo para aprobar y reformar como se va a llegar a acuerdos los partidos están trabajando en eso en el parlamento también y lo importante es que se mantenga en silencio porque los silencios buscan los acuerdos en cambio el ruido nunca los genera y genera mucho miedo a mí me interesa también referirme a este tema yo creo que como lo decía acá José es muy importante entender la diversidad también de la coalición que llega al gobierno una votación histórica para llegar al gobierno que el pueblo de Chile lo decidió no se decidió entre cuatro paredes y hoy día efectivamente hay que reconocer los errores y seguir avanzando a mí lo único que me tiene preocupado es que efectivamente se cumplan los roles que se tienen que cumplir yo lo he dicho en este programa quizás podemos tener un matiz ahí con el estimado José me parece que el apruebo para reformar y todos estos acuerdos previos al plebiscito se tienen que hacer con la gente no sirve que se pongan por arriba de acuerdo los partidos políticos creo que más allá de las evaluaciones que se hacen sobre los 30 años el actor ausente siempre fue la participación ciudadana otro de los motivos que a mí me motivan hoy día a hacer campaña por el apruebo es que efectivamente establece mecanismos de participación ciudadana entonces creo que es muy importante que apruebo para reformar apruebo para transformar apruebo para volver atrás apruebo para seguir más adelante todo eso después del plebiscito porque a mí lo que realmente me interesa es la vuelta del sobrano esa es mi postura después sí, la he dicho acá y la voy a repetir hasta que me la hagan cambiar yo quiero plantear yo quiero plantear que aquí le doy un punto cuando dijeron y cuando René dijo que el ministro se había relajado y se le había salido sí, se relajó y dijo la verdad y eso es súper importante porque cuando se relajan dicen la verdad se sale del papel y aquí es bien importante porque lo que dicen insulsa es fundamental se quebró la coalición pero ya venía quebrada porque aquí hay dos almas como decíamos una que es socialista democrática y que cree en la democracia y la otra que es socialista totalitaria y ahí está lo que demuestra que no va a haber una posibilidad de apruebo para reformar porque se lo van a pasar literalmente por donde mejor les quepa porque efectivamente ellos no quieren reformar esta constitución les viene como anillo al dedo y ojo que detrás de estos niños chicos no están son plenamente los niños chicos y por eso tú te sentiste aludido pero los que están detrás y han estado todo el tiempo es peyer y son los comunistas ni socialista ni humanitaria son los comunistas oye no pero me fui a lo que yo digo oye no pero espérate yo quiero aclarar pero para el comunismo nosotros valoramos los acuerdos los acuerdos de los partidos no son cosibles la nuevo texto constitucional establece un mecanismo de consulta después a la población y los partidos tienen que hacer política dialogar conversar y si llegamos a acuerdo de las mejoras que este texto tiene que tener mejoras porque este nuevo texto le hace bien a Chile la gente pregunta este acuerdo va a llegar antes del plebiscito o después esperemos que antes pero hay que ver hay que conversar esperemos que antes porque tenemos la convicción que acordando esas mejoras él aprueba a triunfar el 4-7 pero el presidente del partido comunista Guillermo Tenían dijo que no había cambiado el gobierno dijo otra cosa veamos que tenemos esta graf de Emol no el Mercurio acuerdo constitucional dos puntos plazo propuesto por el partido socialista abre tensión con el PPD y el partido RACAR mientras aprueba a dignidad pide no poner fecha Pepe a ver confíame usted es secretario Pepe a ver que nos puede decir esto vamos a ver acuerdos antes o no en qué están yo vuelvo a decir lo que dije en delante los silencios en los partidos generan los acuerdos el ruido jamás va a llegar a acuerdos el PPD ya presentó una propuesta de cambio hace dos meses 15 puntos sobre los que había que trabajar el problema es que el frente amplio en el congreso tiene 27 diputados veamos los acuerdos de 7 puntos que van a salir veamos los acuerdos de 7 puntos que van a salir los acuerdos de 7 puntos lo que pasa es que aquí hay algo más de fondo que es el cambio de la película aquí cambiaron la película sacaba una película y empezó otra y la nueva se llama la revancha de los partidos la revancha de los partidos claro porque los partidos que se sintieron excluidos quedaron excluidos de manejar de la convención que tenía esta carga independiente que hemos estado ciudadana que tanto hemos comentado los partidos vienen ahora por su revancha si vemos ese titular que recién comentábamos son puras siglas de partido pasamos pasamos del congreso en Santiago al congreso en Valparaíso usted no fue por un partido candidato convencional porque griteábamos los partidos cuando ya nos dieron el cubo yo estoy diciendo que cambió la película y ahora son los partidos los que quieren tener el control hay que ver cómo va a ser esa relación con la ciudadanía me quedan dos minutos 120 segundos vamos cortito todos van a la Juan Pablo te pido un cortito por favor por supuesto yo quiero hacer un matiz primero yo reivindico la política de los partidos políticos me parece importante entender las formas organizativas que tiene la ciudadanía si creo que la palabra final la tiene que tener la gente ese es mi contrapunto y segundo no puedo dejarte pasar Maeda que me trates de socialista y totalitario porque no lo soy no soy ni socialista y totalitario no me atrevería a decirte que eres ortodoxa conservadora y totalitaria porque sé que no lo eres entonces creo que también el respeto parte por legitimar las opciones de otros y cuando uno maneja la etiqueta así finalmente todos los que no son como yo son malos creo que eso es peligroso esto no se trata de revancha esto tiene que ver con la capacidad de hacer política para eso están los partidos con el respeto a la democracia y los partidos son elementos fundamentales en un sistema democrático Renato muy cortito yo creo que las volteritas políticas son peligrosas y realmente se muestran como son cuando se les sale y ahí está mostrando su verdadero ADN y eso me pasó a mí en el Colegio Médico cuando llegué que por votar en contra la democracia del Colegio Médico nos tiró en unos carteles por todo Chile para que nos funara me tengo que ir Gonzalo me quedan 10 segundos Gonzalo muchas gracias Renato Noima muchas gracias Pepe René Juan Pablo Magdalena Pancho Rego un libro que la ciudadanía es la que tiene que decidir muchas gracias y aquí está Domingo quería también despedirse todos los pisadores Domingo quería saludar a todos sus compañeros hoy me acompañó ahí está Dominguito ya muchas gracias a todos nos vemos que estén muy bien chau Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin agua alcalina premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Buy Director Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron sin filtros ¡Gracias!